¡Sabe, está! ¡Este ha empezado a probar, se pide el centro! ¡Gooooool! ¡Defensor Colgo! ¡Defensor Colgo se postumbró a notar en el campeón sencillo! ¡Fue una gran jugada al inicio! ¡Es un corra del equipo violenta! ¡La pelota cruzó a la Castro! ¡Metió una diagonal de venta! ¡Enganchó de la punta adentro! ¡Y de izquierda a izquierda levantó el centro del segundo palo! ¡Golobro con el parra en la salida Carmoso! ¡Y como! ¡Sobre el caño de dentro de la rameta de cabeza! ¡Sobre el arco de la Cataldi! ¡A los 17 de este primer tiempo! ¡Defensor 1! ¡Para soñar con la dual! ¡Defensor 1! ¡Pegarón 0! ¡Como! ¡Ultra boya! ¡30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Y Defensor pegó primero en el campeón del título! ¡Bola cruzada de un tiro libre que hacía Martín Rabuñal! ¡La pelota queda arriba! ¡La despeja mal! ¡Guisermo Varela la mete en el área de vuelta! ¡La peina! ¡Un hombre de Peña y Arol! ¡Por eso no hay posición adelantada de Facundo Castro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Piñalada el segundo palo! ¡No se va a cortar Thiago Cardoso! ¡Y aparece Ayrton Cobo! ¡Con ojo de tigre! ¡Con fuego sagrado! ¡En el área chica para mandarlo a guardar! ¡Otra vez! ¡Otra vez en el campeón del tiro! ¡Y otra vez Defensor arriba! ¡Defensor 1! ¡Piñaló el tiro! ¡Otra vez en el fútbol del Cogos! ¡Siepécimo sexo gol de Defensor en el torneo de apertura! ¡Segundo de Ayrton Cobo! ¡Y con estos resultados! ¡Nacional 36 y campeón hasta el momento! ¡Peñaló el Defensor 33 a Nubio 31! ¡El disparo abrero! ¡Arte! ¡Tegura bolse! ¡Tegura Henderson! ¡Se adelanta Rojo Rombio! ¡La barrera levanta centro! ¡Y la saco reza que lo corta! ¡Ah! ¡Ya va para el lado! ¡Lo tiró! ¡Canchó! ¡Averca! ¡Se levanta centro! ¡Segundo paro! ¡Busca el segundo! ¡El cabezazo de sedentos! ¡Gumán Pereira quedó corto a Rojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñaló el Rojo! ¡De Peñaló el Rojo! ¡Sin idea! ¡Sin idea con poco fútbol! ¡Pero con más! ¡Empujando! ¡Queriendo! ¡Queriendo empuje! ¡Queriendo el campeonato! ¡Hasta fue Peñalón! ¡Hasta fue un centro rojo! ¡La insistencia premio! ¡Premio a la lucha del lateral surdo! ¡Levantó el centro y el cabezazo! ¡Y después una serie de rebotes! ¡Apareció Rojo! ¡Para arrematar cruzado el primer palo! ¡Reje no pudo contener! ¡Y la pelota! ¡Incruzó el fondo! ¡El arco y el carbonero! ¡Que todavía se funciona! ¡Que todavía se funciona! ¡Este niño tiene apertura! ¡El arco! ¡Gol! 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 ¡De Garubio! ¡De Garubio la viste nada! ¡Mira la pelota larga! ¡La tocó por un lado! ¡Se fue para el otro! ¡La pelota! ¡Colejó parado! ¡Salió condenado separada! ¡Y se la tosó entre la pierna! ¡Para clavarla al fondo del arco! ¡Para que reviente la curva de Baroña! ¡Para que se abra la cuenta del sábado gris! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pega en jardines! ¡La viperanza en una jugada formidable! ¡Gol! ¡Uno! ¡Nacional cero! ¡Pasó a ganar el danubiano! ¡Ultra boya! ¡30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Gol! ¡Gol! En una uni personal para el mejor de los recuerdos, se lo cargó con potencia y electricidad, se hizo Ufa, le cansó el arrarró a Diego Polenta, lo dejó dormido, fue al cara a cara con Coco Conte, tira melodía, termina cantando con tres letras. Gol del goleador, gol del mejor, gol de Terán, ha salto a la apertura, ganaba Anullo en su jardín. Fútbol Vivo, vivimos el fútbol como vos. Décimo gol de David Terán en el torneo, apertura es el goleador del campo del alto y con estos resultados, Nacional 35, Peñarol 34, Anullo 33 y Defensor 31.